¿Qué es la construcción de la provincia de Buenos Aires? No se consigue a través de ninguna otra cosa si no es a través del deporte y a través de la cultura. Y en este objetivo el municipio de San Fernando viene trabajando hace muchos años, hoy cuenta con seis polideportivos donde ya se están realizando las colonias y está en construcción dos polideportivos, lo que sean ocho polis, que para San Fernando significaría cumplir con ese objetivo de un poli cada 20.000 habitantes. Y realmente esto es algo que uno recorriendo quiere transmitir al resto de los diputados y tratar de recorrer a los municipios y que vengan los intendentes y los diputados a ver la gestión que se hizo en San Fernando en materia deportiva para poder replicarla en el resto de los municipios. Muy contentos de poder en marcha y recorrerlo hoy junto al diputado Juan Andreotti, viendo las obras, cómo van ya avanzando, ya el natatorio, y bueno, la cancha de hockey profesional que vamos a tener. Así que, bueno, apuntando a seguir creciendo con el deporte en San Fernando. Va a tener una pileta semiolímpica con su vestuario para la pileta de natación. Va a tener un zoom para poder realizar diferentes actividades, desde gimnasia, yoga, ritmos latinos. Va a haber un playón multiuso, donde el cual va a poder dar patín, básquet, volei. Y la cancha de hockey profesional, donde se va a poder realizar, aparte de hockey, una cancha multifunción, donde van a poder jugar al fútbol también los chicos. Y bueno, la verdad que la idea era utilizar este predio tan grande que tenemos acá en San Fernando desde hace muchísimos años, y utilizarlo para que todos los vecinos de esta zona puedan tener las mismas posibilidades. Y bueno, llegar al objetivo que tenía el intendente Luis Andreotti, de tener un polideportivo cada 20.000 habitantes. Así que esta es la construcción del polideportivo número 7, y ya está empezando la obra del polideportivo número 8. Creo que es una experiencia replicar, ¿no? Tigre lo ha hecho, San Fernando lo ha hecho, y realmente creemos nosotros que a partir de esta política deportiva que llevan estos dos municipios y se replica, vamos a luchar mucho en la lucha contra que los chicos no se acerquen a la droga, y tener los contenidos, ganando valores, y reemplazando por ahí esta doble escolaridad que no le da hoy la escuela provincial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!